En el vídeo de hoy analizamos algunos de los protectores solares más populares de Corea así que quedaros porque va a estar muy interesante por cierto, esta es la segunda parte del vídeo de protectores solares coreanos porque había tantísimos productos que enseñar que era imposible meterlos todos en un único vídeo así que os dejaré en la cajita de descripción el enlace del primer vídeo para que no os lo perdáis tampoco Bienvenidos a Bambu y Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita los viernes publicamos vídeos de reseñas y rutinas así que no os los perdáis Bueno pues sin duda el producto principal digamos que no puede faltar en una rutina de la piel es el protector solar y creo que este año, por lo menos para mí ha sido el año en el que más consciente he sido de la importancia de este producto y creo que os podría, bueno, podría pasarme un día entero contando todos los cambios que ha sufrido mi cuerpo con el embarazo y uno de los que más me ha molestado por ejemplo es que me han salido muchísimas manchas en la piel sobre todo aquí en la cara, en las mejillas curiosamente no me salieron muchas manchas mientras estaba embarazada que normalmente es cuando suelen salir por los desajustes hormonales pero las manchas en el posparto para mí han sido terribles tanto en el periodo de lactancia como después de hecho incluso usando protector solar me han salido dos manchas gigantes en las mejillas que a lo mejor no se ve por el maquillaje pero las tengo ahí y si incluso usando protector solar nos pueden salir manchas por desajustes hormonales porque incluso se pueden activar esas manchas por el calor y las hermanas pues bueno, es lo que tienen, que no perdonan ¿vale? así que es muy importante aplicar el protector solar y reaplicarlo cada dos horas ¿vale? no solo aplicarlo cuando nos salimos de casa sino reaplicarlo y en otro vídeo os voy a ir contando cuál es mi plan para acabar con el melasma y qué productos estoy probando y lo principal para evitar esas manchas obviamente es huir del sol pero si vives en un país como España es un poco difícil ¿no? y encima tienes un niño pequeño con el que tienes que ir al parque pues es complicado así que la mejor prevención en ese caso obviamente siempre es aplicar protector solar mejor siempre que tenga un factor 50 y un PA de 4 signos positivos y es muy importante eso, reaplicarlo cada dos horas o tres horas y sé que muchas personas son reacias a usar protector solar porque tenemos esa idea de que es un producto graso y que propicia la aparición de granos y que es pues incómodo de aplicar pero en este vídeo quiero desmontaros un poco esa imagen y enseñaros que existen muchas opciones que además son muy novedosas y que os van a gustar porque son texturas muy agradables y también son formatos súper prácticos ¿vale? por cierto casi todos los productos de esta tanda a excepción de algunos los he usado en la playa así que los he puesto digamos a prueba en condiciones extremas y uno de ellos tengo que decir que me ha decepcionado un poco ¿vale? porque me dio la sensación de que no me protegía lo suficiente contra el sol de hecho me salieron las manchas cuando estaba separado bueno pues empiezo por uno que es un cushion solar de la marca BT que se llama creo que es el essence pack sun pack y que tiene un PA de 5 tiene un SPF de 50 y un PA de 3 signos positivos este no lo uso a la playa ¿vale? con este producto he tenido una relación amor-odio porque al principio yo no entendía muy bien por qué generaba tanto revuelo ni por qué era tan popular entre coreanos y occidentales pero al final le cogí el punto seguramente si estáis buscando protectores solares para reaplicar os habéis encontrado con este protector solar en formato cushion os voy a decir una cosa personalmente a mí no me gusta nada para reaplicar sobre todo por encima del maquillaje porque deja la cara blanca así que para este tipo de uso yo personalmente prefiero los formatos en barra ¿vale? que os voy a enseñar alguno este producto se aplica igual que aplicarías un cushion de maquillaje ¿vale? tenéis en su interior la esponjita o borla y en el estuche además viene con un espejo ¿vale? para que os podáis ver como ya está usado no lo vais a ver bien me está un poco guardando un copo pero incluye una esencia azul y otra blanca y da pena usarlo porque es muy bonito la verdad es que me sorprendió mucho la primera vez que lo utilicé porque pensé que iba a ser a tener la misma textura líquida que un cushion de maquillaje y yo di por hecho que había que empapar pues la esponja ¿vale? como pasa con uno de maquillaje pero este producto no es líquido ¿vale? es como una cera de hecho al principio es más parecido a vaselina para labios y luego cuanto más lo usas es verdad que luego se va como poniendo más líquido ¿vale? pero nada que ver con una base de maquillaje es mucho más denso ¿vale? y tiene una textura que es sólida sin llegar a ser una barra este producto no solo protege muy bien frente a los rayos del sol sino que además es súper hidratante y lo que más me gusta es que aunque no sea su función ¿vale? es un excelente primer de maquillaje ya que ayuda a que el maquillaje quede muy jugoso y muy bonito ¿vale? si tenéis la piel seca os va a gustar como os decía no fue amor a primera vista porque al no ser una textura líquida a mí me parecía difícil de usar ¿vale? no me gustaba el acabado blanco que dejaba la piel sobre todo si no lleváis nada encima no obstante si tenéis la piel seca vais a notar que si la usáis debajo del maquillaje deja el maquillaje súper bonito y la piel muy hidratada durante más tiempo o por lo menos a mí me pareció y también tengo que decir que la textura es un poquito grasa ¿vale? muy hidratante y no lo recomendaría entonces para pieles grasas pero si tenéis la piel seca y madura ¿vale? como yo es una maravilla bueno pues se supone que ayuda a iluminar la piel proporciona elasticidad porque tiene ingredientes antiarrugas y crea una película para que no se evapore la hidratación de la piel ¿vale? y os comento que entre los ingredientes hay filtros de tipos físicos y químicos y también tiene péptidos y elastina ¿vale? elastina hidrolizada para las arrugas así que ya veis que si tenéis la piel madura y queréis algún producto así que os deje dar más el maquillaje bien así lo vais a adorar bueno pues este es el Cushion y luego de un protector como muy innovador que es ese pasamos al que ha sido el protector estrella de 2023 y del que todo el mundo habla que es el de Beauty of Joseon que es el Relief Sun Rise and Probiotics y se trata de un protector solar con filtros químicos son todos de última generación no solo son filtros mucho más fotoestables es decir que aguantan más pero es que encima estos filtros irritan menos la piel es decir que a pesar de ser un protector con filtros químicos ¿vale? que suelen ser un poquito más irritantes yo creo que es una buena opción para pieles sensibles tiene un SPF de 50 y un PA de 4 signos positivos por lo que es de alta protección y no os preocupéis por el factor de protección porque ha sido testado tanto en un laboratorio en Corea como en un laboratorio en España además de los 4 filtros químicos tiene un 30% de extracto de arroz para hidratar la piel tiene niacinamida para iluminar y también tiene antioxidantes como el té verde y el ginseng y también tiene un complejo de probióticos que ayuda a reparar la barrera natural de la piel incluyendo extractos de cereales fermentados y de calabaza no contiene alcohol no contiene fragancia añadida pero tengo que decir que el producto tiene un ligero así como olor que a mí no me gusta me recuerda a la pintura o sea que es muy ligero casi imperceptible pero está ahí la textura es ultra ligera es muy fácil de extender y no es nada graso y deja un poco un poquito de brillo en la piel pero ya os digo que no es graso y tampoco además capa blanquecina o sea que se absorbe súper bien y ese es uno de los principales motivos por los que es tan popular ¿vale? porque se absorbe súper bien no irritan los ojos y ya os digo que es fácil entender por qué gusta tanto porque tiene muy buenos filtros es muy ligero no es nada irritante y además tiene muchos ingredientes para cuidar la piel y encima pues eso se absorbe bien y es cómodo de llevar en verano ¿vale? y sobre todo también muy bien debajo del maquillaje vamos que yo diría que no es fácil encontrar algo mejor o sí que lo es pues es que os digo la marca sacó después del éxito de este sacó dos productores dos productores más para conquistar la categoría de este productos y unos en barra y otros en formato serum que es este eso el de barra no lo tengo pero sí que os puedo hablar de este que es el de formato serum que también es un producto indispensable para los fans del K-beauty bueno pues este producto se llama Ginseng Moist Sun Serum y es de la marca Beauty o ya sean bueno yo digo si estabais diciendo no podéis sacar nada mejor pues es que este es muy interesante ¿vale? porque este protector es ideal para aquellas pieles que odien la textura lechosa y el acabado graso que tradicionalmente dejan los protectores solares es verdad que el de este no tiene tampoco esa textura pero es que este es muy diferente como su nombre indica es como un serum o sea que no tiene nada que ver con las texturas de la opción ¿vale? de la mayoría de los protectores solares y otra cosa peculiar de este producto es que si os dais cuenta el envase tampoco es el típico de un protector solar ¿vale? sino que es más bien el envase que usaría pues un serum es como no llevar nada en la piel no tiene color blanco por lo que no os va a dejar la típica esta capa blanquecina de hecho el acabado es transparente y semi mate y todos los filtros que lleva son químicos en concreto cuatro y todos son también de última generación es decir que como os decía son más fotoestables por lo que aguantan más en la lista de ingredientes encontráis también un 30% de extracto de raíz de ginseng y ya sabéis que el ginseng que es bastante importante en esta marca es antioxidante y entre arrugas y también mejora la circulación de la piel y una cosa que no sabía yo es que por lo visto el ginseng también acelera como el sistema inmunitario y puede afectar al control de las enfermedades autoinmunes así que si padecéis una enfermedad autoinmune por lo visto es mejor no usar este ingrediente incluso en cosméticos a mí este dato me ha parecido interesante porque de hecho mi hermana tiene una enfermedad autoinmune y yo no lo sabía así que es importante saberlo además de ginseng este producto también tiene un 2% de niacinamida que también tiene el aceite de oliva que el aceite de oliva a pesar de ser un aceite es de los que mejor tolera la piel según los dermatólogos y muy importante los ingredientes del producto están encapsulados ¿vale? para que se absorban todavía mejor por cierto este producto lleva alcohol ¿vale? para ayudar a crear esa textura como ultra ligera que tiene el producto así que no os preocupéis pero lleva alcohol es un protector que no seca la piel pero tampoco es verdad que es excesivamente hidratante y tampoco es graso y lo que me parece súper innovador de este producto es que a pesar de que la textura es un pelín viscosa ¿vale? se absorbe como ningún otro protector que haya probado la verdad es que es bastante único y en cuanto al olor es verdad que huele parecido al otro ¿vale? de la misma marca que me recuerda un poco así el olor a pintura pero tiene algún aceite esencial para darle la fragancia pero a mí no me huelaba a hierbas no es un olor agradable pero desaparece muy rápido y muy importante no irrita los ojos y seguramente la pregunta que os estaréis haciendo es por ser transparente es una buena opción para reaplicar encima del maquillaje mi experiencia es que si se aplica mucha cantidad de producto encima del maquillaje lo retira ¿vale? así que por lo que no es necesariamente la mejor opción ¿vale? para reaplicar encima del maquillaje pero bueno tampoco funciona muy bien si reaplicamos el protector encima de una piel maquillada que esté grasa ¿vale? porque será más fácil que el maquillaje no aguante eso también es importante tenerlo buena bueno pues ahora sigo con otro producto que es perdón que es el Black Rise Moisture Airy Fit Daily Sunscreen de la marca Haruharu Wonder este protector también es muy popular pero a mí no me convenció mucho de hecho fue con el protector que me quemé un poco ¿vale? así que por eso no estoy que no me gusta mucho comparado con los otros protectores este quizás sea como el más tradicional ¿vale? no es un formato como súper innovador ya veis que no y no tiene una textura radicalmente diferente así que si vais buscando un producto un poquito como más tradicional este sería la opción así este protector solar tiene un SPF 50 y un PA de 4 signos positivos pero ya os digo yo que la playa me decepcionó un poco porque no me dio la sensación de que me protegiera 100% y tiene extracto de aceite de arroz que es rico en vitamina E y muy antioxidante también tiene ceramida NP y extracto de planta de camaleón que ayuda a calmar la piel también tiene adenosina que es entre arrugas y niacinamida ¿vale? para iluminar la piel muy importante no tiene ingredientes que se consideren digamos dañinos para los ecosistemas marinos así que si es algo que os preocupa pues no tiene por cierto si preferís los filtros físicos que sepáis que este producto está disponible en otra versión con filtros físicos para pieles sensibles ¿vale? el envase es del mismo color solo que es morado y amarillo y de hecho hay algunas tiendas que venden los dos productos en un pack de ofertas así que los podéis comprar incluso juntos el envase sí que me parece muy cómodo porque tiene un dispensador que hace fácil que se saque el producto y según la marca han elegido este tipo de envase porque es más eficaz para evitar que se oxide el producto y además es más higiénico y no pasa nada por ejemplo si te olvida cerrar el envase porque está bien protegido así que y yo admito que es algo que me pasa se me olvida cerrar las cosas respecto a la textura es cremosa y ligera y no deja un acabado muy graso pero aún así creo que les gustará más a las personas de piel seca ¿vale? se absorbe bien y es muy hidratante y funciona bien con otros productos de la rutina y otro dato a destacar es que no tiene fragancia ¿vale? así que bueno y como último es verdad os comento que el envase está grabado en braille ¿vale? para que las personas que tengan discapacidad visual pues puedan leer el envase bueno pues de este producto pasamos a este si el protector solar de Beauty of Vision es actualmente digamos el más popular en formato lechoso ¿vale? el producto que está acaparando todos los piropos en la categoría de protector en barra es este que es el Cotton Soft Sun Stick de la marca Tocobo este producto ha ganado varios premios incluidos el galardón al mejor protector solar en barra de los prestigiosos premios de la aplicación Glowpik y de Hwaje en Corea que es súper popular allí y no me extraña porque es un producto espectacular y este producto es vegano es hidratante es calmante y encima controla el exceso de sebo gracias a unos polvos que lleva que lo que hacen es absorber la grasa por lo que lo van a dorar todos los tipos de piel incluso las grasas y mixtas de hecho vais a notar como deja un acabado asiliconado y empolvado y cuando lo uséis ya os digo que combina para que lo que está un poco sucio lo uso encima del maquillaje combina filtros físicos y químicos incorpora también niacinamida ácido hialurónico glicerina vitamina E y varios extractos botánicos y aceites como el de onagra y jojoba y pese a ser una barra se desliza súper bien sin ningún esfuerzo por la piel pero lo mejor para mí es el acabado mate que tiene no deja ningún brillo pero sí se queda la piel ultra sedosa de hecho yo se lo dejé a mi hermana y le encantó como le deja la piel el color de la barra es azul ya veis pero cuando se aplica vale es completamente incoloro no vais a ver nada es que no se ve nada vale de hecho uno de los problemas de estos protectores en barra es que muchos son completamente visibles y no sabes muy bien qué zonas has protegido si os digo la verdad en ese sentido yo prefiero los protectores solares líquidos e incluso aquellos con un acabado blanco como protector principal porque así ves todo te lo has echado no obstante con el protector de Tokobo es verdad que deja como una especie de capa empolvada en la piel que aunque no lo veas sí que se siente sabes dónde lo has puesto y te permite saber qué partes pues están protegidas el formato no pesa nada es súper cómodo de aplicar y funciona bien encima del maquillaje de hecho estaba un poquito manchado de maquillaje por lo que es general para aplicar durante el día teniendo en cuenta que hay que reaplicar el protector cada dos o tres horas pues es importante que haya una opción que sea un poco cómoda para que os echéis el producto vale y esta para mí lo es pero personalmente no os lo recomiendo para la playa vale porque al final es verdad que algo de arena acaba en el envase así que para mí no es la mejor opción de hecho yo al principio me lo llevaba y luego ya no tiene una ligera fragancia que es muy agradable que a mi hermana por ejemplo le recordaba a la fragancia de té verde del occitán y en definitiva es un producto que tenéis que probar sí o sí vale pues este protector en barra pasamos a otro que también es muy popular en este formato que es de la marca Isentree vale que es el Hyaluronic Acid Airy Sunstick ya veis que son un poquito diferentes de este formato tengo que decir que mi problema con este producto es que yo probé el de Tocobo primero vale y me gustó mucho más el otro pero las dos son muy buenas opciones si hubiese probado este antes pues me habría gustado más este lo bueno que tiene es que no lleva fragancia como el otro y este protector en barra también es súper ligero es hidratante pero me da la sensación de que no se desliza también como el de Tocobo este protector tiene un SPF de 50 y un PA de 4 signos positivos y yo lo recomiendo para todo tipo de pieles incluidas sensibles y grasas y mixtas y tiene filtros químicos contiene un montón de ingredientes interesantes tiene 8 tipos de ácido hialurónico tiene inacinamida y tiene ceramida NP y la fórmula también está enriquecida con ingredientes naturales y calmantes que refrescan e hidratan la piel sobre todo si la tenéis enrojecida como puede ser el oloe vera la raíz de ñame o el bambú el formato a mi me recuerda a los desodorantes en barra pero es más ergonómico que el de Tocobo vale este como que se adapta un poquito mejor al rostro porque al ser más anguloso vale pues te permite llegar mejor a los pliegues de la cara este producto es súper cómodo para aplicar a lo largo del día pero yo le veo una desventaja vale respecto al de Tocobo porque con el de Tocobo es verdad que tú sabes donde lo has aplicado por el acabado que queda así con asiliconado que os he dicho antes y con este es que parece que no te has echado nada vale porque es completamente transparente y no se siente la piel algunas personas pensarán jo que bien eso es una ventaja pero a mí me resultaba confuso vale si lo usaba como protector principal no solo se reaplica bien sino que además pues eso no es pegajoso y no irrita los ojos muy recomendable si tenéis la piel grasa o mixta y queréis una opción para reaplicar a lo largo del día pues este producto está muy bien y aquí hago un breve paréntesis vale para comentaros que los protectores en barra en este formato a mí me encantan para reaplicar durante el día pero no como un producto principal que yo uso en mi casa vale es decir yo prefiero usar uno de tipo líquido al principio para aplicar como vas en casa y luego me llevo este conmigo en el bolso de barra y eso es a mí lo que me funciona en mi caso ahora otras personas que no bueno pues ahora vamos a ver el último protector solar que es un protector con filtros físicos y de formato lechoso que es este que es el Madagascar Centella Airfit Sunscreen Plus el producto como os digo es de la marca Skin 1004 y me lo regaló la tienda Planet Skin para que lo probara vale me regaló varios productos y este fue uno de ellos es un protector de tipo físico que tiene propiedades calmantes y es genial si tenéis la piel sensible y toleráis bien la centella asiática además es un producto que es muy popular entre pieles sensibles y pieles acnicas y este producto ha sido reformulado vale antes era de otra manera para añadir más porcentaje de centella asiática en la lista de ingredientes de esta nueva versión pues encontráis un 35,8% de extracto de centella asiática neacinamida té verde ácido hialurónico manzanilla y rosa de damasco y ninguno de los ingredientes de este producto daña los ecosistemas marinos así que si es algo importante para vosotros es un buen punto lo que más me ha sorprendido de este producto es que su color no es blanco sino que parece una BB cream el tinte marrón del producto se obtiene según la marca de la propia centella asiática vale no es un color artificial y pese a ser un protector de tipo físico su textura lechosa se absorbe muy bien y como el color no llega a ser completamente blanco digamos que queda mucho más natural cuando se aplica vale que los típicos protectores así como físicos que son así que te deja la cara de casper este tiene un color un poquito más marrón y el color que tiene ya os digo que es como es debido a los ingredientes y el olor también es debido a los ingredientes botánicos es muy hidratante y calmante y ayuda a iluminar la piel sin ser muy graso y además no irrita los ojos mi único pero es que el envase es verdad que es pequeño y es curioso porque cuando lo ves da la sensación de que va a ser muy grande pero no lo es o sea que en definitiva es muy buena alternativa de producto si lo que estáis buscando son filtros físicos y sobre todo si tenéis manchas bueno pues estos son los productos que faltaban del primer vídeo de protectores solares coreanos ya veis que existen un montón de alternativas tenéis un montón de opciones interesantes y sobre todo innovadoras para proteger la piel de los daños del sol así que es súper importante este paso y elegir un producto pues que se adapte a nuestra piel y nuestro estilo de vida vale porque al final hay que replicarlo y puede ser un poco incómodo por cierto además de los formatos en barra y cushion otra de las texturas que están pegando así fuerte en corea ahora mismo es el formato espuma pero eso ya lo veremos en otro vídeo bueno pues espero que el vídeo os haya gustado y si os ha gustado por favor dadme gusta y no olvidéis compartirlo con familia y amigos y nos vemos la semana que viene con varios vídeos porque ya empezamos con los vídeos sobre calendarios de adviento vale así que no os lo perdáis y un pan de abrazo y ¡Gracias!